Lo intempestivo te vino a buscar Bueno Mari, vamos a charlar con una entrevistada que de las cosas que leí sobre la pandemia la que más me interesó fue la entrevista a ella se llama Silvia Ribeiro ella nació en Uruguay pero vive en México desde hace dos décadas es periodista, es investigadora es directora para América Latina de la Organización Internacional Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración Grupo Etcétera, Organización de Investigación Independiente con sede central en Canadá y con estatus consultivo en Naciones Unidas La nota que les recomiendo muchísimo es de Claudia Corol que quiero que la lean, que la sigan es de la persona que más aprendí sobre lo que pasa en América Latina y ella le hizo una entrevista para las 12 de página 12 al principio de la pandemia que se llama No le echen la culpa al murciélago que es de las cosas más claras que leí sobre el ABC de esta pandemia que nos cambió la vida y que sin embargo nos olvidamos de su origen y además ahora también es una de las autoras y participó en el lanzamiento del libro La revolución de una semilla que es un libro que se editó desde la editorial El Colectivo y la oficina CONOSUR de la Fundación Rosa Luxemburgo Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola Luciana, un gusto estar con ustedes Un gusto realmente Silvia Bueno, te contaba que leí esta entrevista que te hizo Claudia Corol y que realmente me pareció de las más claras Nos vamos hablando todos los días de la pandemia desde Uruguay, desde México, desde Argentina Hoy veo las noticias, por ejemplo, que Pfizer y Moderna aprovechan, así como hablábamos antes del liberalismo y de, digamos, el libre mercado aprovecha para subir el precio de la vacuna Buenísima idea en medio de una pandemia que va hacia la quinta ola con la variante Delta pero nos olvidamos muchas veces del origen que es esta enfermedad zoonótica que salta de animales a seres humanos por la falta de biodiversidad ¿Nos podés como volver a contar, digamos, por qué nace esta pandemia y por qué no es casualidad el coronavirus que tanto nos ha modificado la vida? ¿Cuánto tiene que ver con la erosión al ambiente? Sí, mira, para hacerlo vamos a ver si lo puedo hacer un poco un poco claro y un poco corto La verdad hay como varios factores que se conjugan Entonces el primero, tú lo acabas de nombrar es la destrucción de la biodiversidad eso es la destrucción de la biodiversidad tanto natural como agrícola no solamente la natural y eso, si hay una sola cosa en que todos están de acuerdo en el origen de la pandemia que es que viene de un murciélago digamos, es lo único en lo que se está de acuerdo después hay como varias tendencias unas que dicen que pasó podría haber pasado por otro animal después a los humanos otra que va directa a los humanos incluso en este momento hay varias investigaciones sobre si fue un virus modificado genéticamente en laboratorio pero no importa de dónde venga hay una cosa que está que es el contexto que hace de por qué somos tan vulnerables frente a sea de donde venga el virus entonces el primer punto es la destrucción de la biodiversidad hace que a ver, volviendo un poquito para atrás nosotros, los seres humanos y las seres humanas y todos necesitamos virus y bacterias no es no es algo que nosotros tenemos que conseguir que eliminar de nuestra vida porque es algo negativo eso es un concepto que nos han metido mucho más sobre todo ahora en la pandemia los virus y las bacterias son fundamentales para poder para todas las especies vivas poder interactuar sobrevivir adaptarnos entonces eso es así por lo tanto estos virus incluso este el coronavirus estaban contenidos dentro de una población de murciélagos que vamos a decir les daba gripe pero no se morían vamos a decir algo así algo como gripe cuando esos murciélagos salen de su hábitat por las actividades industriales X en este caso parece que fue la minería pero podría ser por carreteras por minería por alguna forma de destrucción sobre todo de destrucción de los bosques en donde que es o sea los 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 murciélagos viven en cuevas pero se alimentan en bosques ¿no? entonces si si tú destruís eso esos murciélagos tienen o cualquier otro animal tienen que salir a buscar su alimento y que encuentra monocultivos de soya de maíz de palma de acaña de azúcar eso es lo primero que encuentra o encuentra digamos así poblaciones marginadas que están digamos en los límites de las ciudades etcétera y sobre todo por ejemplo en China grandes grandes fábricas de cerdos o sea factorías enormes de cerdos esto alrededor de Wuhan está hay cinco megafactorías de cerdos ahí hay una cantidad de animales genéticamente uniformes en donde digamos los murciélagos se pueden o no digamos puede llegar a ellos el virus ¿no? lo que quiero decir es punto uno hay una destrucción de la biodiversidad y esa destrucción tiene sobre todo que ver con megaproyectos pero el factor fundamental es la destrucción por deforestación y la deforestación el factor fundamental es la expansión de la frontera agrícola esto sobre todo por ejemplo en América Latina es el factor fundamental es hasta el 80% de la deforestación que por cierto luego provoca inundaciones y otro montón de cosas que en la Argentina han sufrido especialmente bueno todo eso está relacionado a la expansión de la frontera agrícola ¿ya? y la expansión de la frontera agrícola ya les digo pues el 80% la expansión de la frontera agrícola sobre todo tiene que ver con la expansión de monocultivos de soja de maíz de azúcar o de palma pero los fundamentales son de soja y de maíz que son para alimentar a las grandes factorías de animales en confinamiento todo se va reproduciendo cuando hablamos de extender la frontera agrícola para que nos entendamos bien entre todos por ejemplo hubo incendios muy grandes el año pasado y este en la Patagonia en la zona de Corrientes en la zona de Paraná y por ejemplo eran los ganaderos que para que puedan digamos sus vacas comer el pasto los quemaban y eso llegó a quemar por ejemplo la reserva natural de San Cayetano en Corrientes en Argentina la expansión de la frontera agrícola es que vos querés plantar más soja y entonces vas a deforestar o a quemar en el caso del ganado para poder producir más terreno que no era para producir soja por ejemplo exactamente eso es lo que está sucediendo es dramático en Brasil y en Argentina es donde más se nota y tiene todas esas consecuencias los incendios y luego los terrenos devastados digamos la tierra devastada que a su vez también da lugar a mayores inundaciones o sea es toda una cadena Silvia vos hablás de las granjas porcinas discúlpame bueno que en Argentina Soledad Barro y la experta en estos temas es la que empezó a denunciar un acuerdo también de la cancillería argentina con China ahora se cuestiona un nuevo acuerdo dentro de una provincia argentina que es Chaco de las granjas porcinas hay quienes dicen bueno es el desarrollo lo necesitamos hay pobreza y quienes dicen es gravísimo ¿por qué es grave este modo de producción? más allá para ponerlo en contexto de las propias elecciones porque alguien puede ser vegetariano vegano y si es una elección alimentaria alguien puede decir bueno yo como carne o como cerdo por alguna cuestión pero ¿por qué este modo de producción y que además quieran llegar después de lo que pasó en Wuhan a la Argentina sería para alarmarnos? bueno es terrible porque estas grandes estas grandes fábricas de cría animal yo no estoy hablando de la cría de alguien que tiene unos cuantos unos cuantos cerdos o incluso de algún productor digo mediano chico que puede tener algunas decenas no estoy hablando estoy hablando de instalaciones de miles de cerdos bueno para empezar por ejemplo la genética de los cerdos o sea estos no son cerdos que se reproducen normalmente sino que se vende digamos la genética de los cerdos y solo hay tres empresas en el mundo que tienen más de la mitad de toda la genética de los cerdos ¿esto qué hace? que son cerdos que son casi como clones no exactamente pero son genéticamente muy uniformes por lo tanto allí entra cualquier virus y es un paraíso ¿por qué? porque es como si pudiera practicar o sea entra uno ahí no lo enfermó tanto pero ya reconoció cómo es el mecanismo en el siguiente es mucho más grave en el tercero lo mata entonces ¿qué pasa? digamos eso está explicado muy en sencillo para decirles por qué la uniformidad genética es tan grave por qué hace que por ejemplo los virus las bacterias etcétera van de uno a otro individuo y tienen miles y miles pero además tienen miles y miles de diferentes virus y de diferentes bacterias que se cruzan entre sí entonces es una manera de producir resistencia en las bacterias y mutación en los virus los acelera por eso yo he usado la expresión que es una fábrica de pandemias por eso de ahí sale por ejemplo la gripe porcina que la gripe porcina que luego se transforma en la gripe AH1N1 que es porque se junta además con un virus que hace lo mismo pero en los pollos es una cruza digamos entonces digamos este tipo de instalación de miles y miles de individuos es terrible desde el punto de vista de la mutación de virus es una fábrica entonces poner a la Argentina en ese o sea aumentar el peligro que ya está dado por la devastación a través de la alimentación de soja y de maíz transgénico por la expansión es terrible porque justamente China elige Argentina esto lo leí en comunicado digamos de China China elige Argentina por eso porque está no solo la fábrica la expansión de la fábrica de animales sino que además también la cría perdón el cultivo del forraje que necesitan entonces y el forraje a su vez viene con todo lo que es un uso impresionante de agrotóxicos desde el glifosato a todos los que le siguen incluso cada vez más tóxicos a todo esto en un contexto que te lo nombro nada más al pasar pero estoy segura que Soledad Barruti también lo ha nombrado que es que todo este tipo de alimentación industrial no estoy hablando ni de la carne ni de los vegetales ni de los cereales separados sino que estoy hablando del tipo de producción industrial también produce un enorme impacto en el sistema inmunológico de las personas o sea de los humanos y las humanas porque por la cantidad de agrotóxicos porque es comida que no tiene los suficientes nutrientes porque se estimula un tipo de consumo industrial que lleva muchos conservantes saborizantes etcétera para que duren más en los anaqueles y todo eso hace que el surgimiento de nuevas epidemias se encuentra se casa con una epidemia de debilitamiento del sistema inmunológico que tiene que ver con la epidemia de diabetes que hay en el mundo porque entró ahora como una de las 10 causas principales de muerte la diabetes las principales causas de muerte en el mundo la principal en este momento tiene que ver con las cardiovasculares eso se aplica también en la Argentina y en toda América Latina por cierto bueno en los países donde hay más agricultura industrial sobre todo y son las cardiovasculares cardiovasculares y las cardiovasculares tienen que ver con el alto consumo de colesterol etcétera que está todo unido al otro entonces por eso es que yo digo es ridículo hablar en la entrevista que me hizo Claudia es ridículo echarle la culpa al murciélago que es un pequeñito factor digamos totalmente fuera de estas dos grandes cosas que se juntan digamos así que es la destrucción generalizada destrucción a lo mejor es un poco fuerte pero la erosión brutal de los sistemas inmunológicos humanos y animales junto a la devastación del medio ambiente que es lo que podría controlar digamos la expansión o no de los virus entonces claro digamos sobre eso viene Pfizer Moderna y eso dice no pero les vendemos una vacuna y con dos dosis no alcanza le vamos a vender la tercera y bueno ya que estamos aumentamos el precio para la dosis de la tercera o sea es un negocio redondo para las farmacéuticas pero también para las de agronegocio exacto Silvia la verdad es que es clarísimo te pregunto para terminar cuál fue tu visión y tu aporte en este libro La Revolución de una semilla de Editorial El Colectivo de la Oficina Conosur de la Fundación Rosa Luxemburgo que escribe también Claudia Corol y otras mujeres que seguramente no las conocemos tienen tanto para decir como Camila Montesino Francisca Rodríguez Tamara Perelmuter etcétera pero cuál fue tu aporte específico sobre también esta revolución de las semillas y la reivindicación de las semillas para ver qué es lo que podemos hacer frente a este panorama Bueno lo que yo pongo un artículo en este libro en donde trato de resumir la verdad más de 30 años de investigación del grupo ETC de seguimiento de las empresas de agronegocios y entonces básicamente muestro y sin ser arrogante demuestro que no hay ningún interés de parte de las empresas de agronegocios relacionado a ni siquiera a subir la producción o a proveer más comida el único interés es cómo controlar en este caso la semilla a través de hacer una dependencia de los agricultores a la semilla y al agrotóxico porque son las mismas empresas nosotros en un proceso de 20 a 30 años vimos cómo las mayores fabricantes de veneno del mundo porque eran todas fabricantes de químico se compran todas las empresas semilleras se compran todas las empresas que hacen digamos alguna otra forma de agroquímico pero ellas eran ya las dueñas y entonces controlan los agroquímicos y la semilla y se inventan una semilla que es la semilla transgénica que produce menos pero logran a través de los produce menos que los híbridos que ya existían no estoy hablando de orgánico estoy hablando solo comparando con los híbridos que ya existían entonces producen menos que esos en promedio pero sobre todo lo que nosotros mostramos que en los últimos 20 años las semillas de soja y de maíz aumentaron entre 190% a 250% porque eran transgénicas y los agricultores que las sembraban solo podían comprar de esas empresas mientras que las semillas de trigo que también eran híbridas que también eran de las mismas empresas se mantuvieron comparativamente en el mismo nivel de precio incluso bajaron un poco en el nivel de precio entonces ¿esto qué quiere decir? está muy relacionado a lo que decíamos antes de las vacunas cuando hay monopolio en el sector las empresas pueden hacer lo que quieran y en este caso incluso a los agricultores grandes aumentaron enormemente pero eso por supuesto no impactó solo en los grandes sino que le dio enormes ganancias a las empresas de agronegocios que terminaron como ahora siendo prácticamente cuatro que controlan más de casi las dos terceras partes solo cuatro controlan más de las dos terceras partes del mercado de todas las semillas híbridas y transgénicas y de todos los agrotóxicos que son que son Bayer por propiedad ahora de Monsanto Corteva que es la fusión de Lupón Tidau Singenta que ahora es China el Singenta Group y este BAS entonces entre estas cuatro controlan todo eso y por supuesto pueden trabajar precios pueden ofrecer lo que quieran etcétera y todo eso tiene un enorme impacto en lo que hablábamos antes entonces también en la erosión y la contaminación por agrotóxicos o por deforestación de los territorios la contaminación del agua con agrotóxicos entonces por todos lados digamos nos están llegando residuos de veneno producido por estas por estas empresas mientras que el resto del libro que se llama La revolución de una semilla muestra que pese a esto que yo estoy describiendo y que parece muy impactante digamos así porque es muy imponente de todas maneras la mayor parte de la comida y la mayor parte de las semillas están en manos de los que producen de a poquito de los productores chicos de los productores y productoras campesinas de las huertas urbanas que tienen una cantidad enorme del 15 al 20% de lo que llega a la mayoría de la población el 70% de la población incluso en la Argentina que es un país de agricultura muy industrial Argentina Uruguay Brasil ahí incluso el 70% se alimenta sobre todo de lo que producen las y los pequeños y de eso trata el libro de la reivindicación de las pequeñas y de esas semillas la verdad Silvia es que ha sido un gusto escucharte un gusto de una claridad increíble por supuesto es muy potente lo que decís muy desolador porque es el resultado de lo que está pasando y que a veces no queremos ver y el ABC el origen de lo que está pasando que es tan importante porque por supuesto que queremos pasar la pandemia que nos queremos vacunar que queremos ser flexibles ante lo que pasa pero inflexibles para que no siga pasando y la verdad que ha sido absolutamente nutritivo como una semilla de las buenas de las de chiquitas esta charla conocerte recomiendo especialmente la nota también para que te sigan leyendo y la lean a Claudia Corol que se llama no le echen la culpa al murciélago en las 12 de página 12 te la hizo el 31 de marzo del 2020 y sigue siendo una de las notas que más aprendí sobre la pandemia igual que ahora lo refresco escuchándote y este libro La revolución de una semilla editado por el editorial El Colectivo y la oficina Conosur de la Fundación Rosa Luxemburgo muchísimas gracias Silvia muchas gracias a ustedes y bueno seguimos en contacto un saludo un gran abrazo muchas gracias un beso muy grande Darío Stenraiber Luciana Péquer María Stenraiber Lo Intempestivo de 11 a 13 en 93.7 Nacional Rock